Yo llevo usando lentillas años. Antes me las ponía todos los días y a todas horas. ¿Y ahora? Ahora solo las uso los fines de semana y no por mucho tiempo. ¿Os suena esa frase? ¿Alguno de vosotros se siente identificado con la chica de esta imagen? La verdad, no me sorprenderíais si muchos de los que estáis aquí levantarais la mano. Y es que existen en el mundo más de 140 millones de usuarios de lentes de contacto, de entre los cuales hasta el 50% sufre molestias o sintomatología con sus lentillas, que generalmente suele empeorar a lo largo del día. Lo que es más, hasta la mitad de estas personas con este problema suele abandonar el uso de sus lentes de contacto. No sé si sabréis, pero hoy en día hay mucha tecnología diseñada para ir implantada sobre una lente de contacto. Sin embargo, es posible que hasta la mitad de los que estamos aquí no podamos disfrutar de esa tecnología porque nos molestan las lentillas. Y es curioso, ya que este problema lleva ocurriendo más de 30 años y a pesar de los avances en la tecnología y nuevos materiales, el problema sigue persistiendo, por lo que tendrá que haber algo más. Si nos fijamos en la interacción que hace una lente de contacto con la superficie ocular, vemos que depende de numerosos factores. Por ejemplo, de la propiedad de la lentilla, de su material, de su diseño, de cómo cuidemos estas lentillas, de las propiedades de nuestros ojos, de las actividades que realicemos con las lentillas puestas o de los ambientes que nos rodean, por ejemplo ambientes con aire acondicionado o ambientes con humo. Sin embargo, no siempre modificando uno o varios de estos factores, podemos mejorar la sintomatología de estas personas. Por ejemplo, preguntamos a dos personas, de características similares e igual uso de sus lentes de contacto, cómo se encuentra y es posible que uno de ellos nos diga que se encuentra estupendamente y el otro que se quiere quitar ya sus lentillas. Hemos intentado buscar qué diferencia a una persona con este problema de una persona que no lo tiene. Sin embargo, no hemos encontrado una clara diferencia. Pero ¿y si buscamos qué diferencia a una persona con este problema con esa misma persona tras haber solucionado este problema? Ese es el objetivo de mi tesis, de este trabajo. Intentamos buscar mejoría a este problema en estos usuarios de lentes de contacto y ver qué hay detrás de esa mejoría. Para ello evaluamos la evolución de diferentes pruebas clínicas, sintomatológicas y moleculares tras la aplicación paulatina de diferentes soluciones a la incomodidad con lentes de contacto. Hasta ahora hemos evaluado a 26 sujetos voluntarios con este problema de incomodidad con sus lentillas y los hemos evaluado durante cuatro meses. Hemos conseguido mejorar la sintomatología de la mayoría de ellos. Sin embargo, sabemos que es un camino largo por recorrer y que aún seguimos trabajando en ello. Pero esperamos que al final de este camino consigamos cambiar la cara de esta chica de molestia y el número de las manos levantadas en esta sala. Muchas gracias.